Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hebreos 11.40, el apóstol Pablo nos dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran aquellos apóstoles y los profetas perfeccionados aparte de nosotros. Dios tenía algo mejor para nosotros, los móviles, el internet, los portales, las redes sociales. El Señor tenía algo mejor para nosotros, mis amados hermanos, la tecnología para predicar el Evangelio y engrandecer su obra hasta lo último de la tierra. ¿Qué uso le estás dando a ese algo mejor que el Señor tenía para nosotros? Al que mucho se le ha dado, mucho le será vuelto a demandar. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. La religión puede cambiar tu ser.